Que no te digan que no hay nada más que hacer Tú sabes muy bien que esto no ha hecho más que empezar a ser Un cuento sideral, un sueño de los que se hacen realidad Estés conforme o no, a mí eso me da igual Porque este sueño tú no me lo vas a robar Que no te digan que no hay nada más que hacer Tú sabes muy bien que esto no ha hecho más que empezar a ser Un cuento sideral, un sueño de los que se hacen realidad Estés conforme o no, a mí eso me da igual Porque este sueño tú no me lo vas a robar Vamos a ver, junto al puente que nos llevará Directo hacia el lugar Y ahí estoy, un cuento sideral, un sueño de los que se hacen realidad Que estés conforme o no, a mí eso me da igual Porque este sueño tú Y esta vez sé que va a pasar Porque una señal me lo dijo ayer Y es que esta vez no tiene vuelta atrás Que no te digan que no hay nada más que hacer Tú sabes muy bien que esto no ha hecho más que empezar a ser Un cuento sideral, un sueño de los que se hacen realidad Que estés conforme o no, a mí eso me da igual Porque este sueño tú no me lo vas a robar ¿Cómo te lo vas a robar el proyecto? Gracias por ver el video.